Dentro de las jornadas de competitividad organizadas por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el ingeniero Francisco Alemán, catedrático de SPAE, fue invitado para compartir con los estudiantes el tema ¿Cómo compiten los países? He aquí una reseña de lo expuesto por el ingeniero Francisco Alemán. El índice de competitividad global se construye con dos bases de datos, digamos, fuentes de datos. Una fuente de datos son encuestas. Lo que hace SPAE y lo que hacen otras universidades y organismos en los países es encuestar a los agentes económicos, por llamarlo así, competentes, tomadores de decisiones, ciertos políticos, ONGs, sobre una serie de preguntas que engloban estos aspectos que estamos viendo y que ya pasaré a explicar, estos 12 aspectos que son los 12 pilares que llama el estudio de pilares para la competitividad. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en el Ecuador, Deloitte mide el índice de confianza empresarial, que es un índice que simplemente otra vez encuesta a los gerentes y le pregunta qué tan confiados están del futuro. Y entonces los gerentes a veces estamos deprimidos y contestamos que las cosas van muy mal. ¿Qué es lo que genera la competitividad de un país? Eso es lo que estudia o trata de dar pistas este informe. Un aspecto básico es que este nivel de competitividad realmente lo que mide es el nivel de productividad de una economía. Entonces, si estamos en el puesto, en uno de los últimos puestos, por decirlo, ya vamos a ver en dónde estamos, eso quiere decir que este es un país, o el país que está en ese puesto, muy poco productivo. Entonces, el primer mensaje que nos envía este índice es qué tan productivos somos. ¿Por qué? Porque se cree, la teoría dice, que el nivel de productividad va a generar más competitividad. Y el nivel de competitividad, por lo tanto, va a generar más prosperidad. Y eso genera a su vez riqueza, por la vía de la prosperidad, medida por este PIB per cápita. Ese es el concepto. Ahora, obviamente, uno debería esperar que si un país es más productivo, y por lo tanto, es más competitivo, las tasas de retorno de sus proyectos son mejores y más rápidas. Y si las tasas de retorno de sus proyectos son mejores en una economía, ¿qué van a hacer los inversionistas del mundo? Van a ir a ese país, donde las tasas de retorno son más rápidas. Y por lo tanto, yo recupero mi inversión mejor. Entonces, lo que dice el informe es que una nación, país, que quiere construir competitividad, otra vez, productividad, prosperidad, debería estar atento a estos 12 pilares. Y ahí están listados, que son instituciones, ya vamos a ver cada una de ellas, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria. Luego hay otros seis, creo que son, sí, seis, seis factores que más bien apuntan a economías que ya no hacen únicamente este juego de commodities, banano, cacao, petróleo, sino que hacen algún producto manufacturado, hacen alguna cosa adicional, y por lo tanto, son economías más manejadas por lo que llama la teoría, la eficiencia. Así, simplemente yo busco temas de hacerme eficiente en la empresa, haciendo nuevos productos y demás. ¿Cuáles son estos factores? Además de los cuatro, obviamente, educación. Educación superior y capacitación. Y los mercados, por ejemplo, los mercados de bienes, los mercados laborales, los mercados financieros, tienen que ser pilares para este desarrollo, el tema tecnológico y un tema de trabajo en el mercado. Obviamente, el estadio final no es ni los productos básicos, ni la eficiencia, sino economías que son movidas por la innovación. que es donde uno descubre, y en la vida de empresa es igual, donde uno descubre nuevos productos, nuevas formas de hacer negocios, dinero, prosperidad, etc. ¿Cuáles son estos? El nivel de sofisticación empresarial y la innovación. Entonces, estas son economías orientadas. Ahora, Michael Porter, recuerden ustedes, dice que las naciones no compiten. Eso dice Michael Porter. No, las naciones no compiten. Lo que compiten son las empresas que están en las naciones. Entonces, mientras más empresas competitivas hay, más competitiva es la nación. La nación per se no produce cosas. Quienes producen son las empresas que están en las naciones. Por eso es el énfasis en encuesta a los gerentes. El informe también encuesta cuáles son los factores más problemáticos para hacer negocios en el Ecuador. La corrupción se había un poco, no eliminado, pero no estaba en el primer lugar en los últimos informes, pero ha vuelto a, en primer lugar, la corrupción, las regulaciones laborales y la inestabilidad. El crimen y robo ha ascendido en términos de la percepción de los empresarios. Entonces, son cosas, obviamente, que nos ayudan a mejorar el ambiente de negocios. Entonces, el punto, si el punto aquí es productividad me da competitividad y competitividad me da prosperidad, pues tengo que entrar a corregir los temas de productividad ya.